¡Ahí va! Muy buena decisión por parte de Juventus. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. No, lo tienen que hacer de esta forma. ¡William Arao! ¡Un pase bien clavado! ¡Milagrosamente le llega a director Balón! ¡Le pega portería! Flamengo. Seguramente recibió órdenes de intentar acabar con esto. Supongo que por lo menos tienes como ventaja extra el mantener el esférico fuera de tu propia zona. ¡Melota controlada! ¡Atención con esta! Ni controló bien el balón ni la definió bien. ¡Llega el pase cruzado! ¡Arriba de puños el guardabeta! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Se me hace que la pueden intentar de nuevo! ¡Dibala! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Rabió! Había mejores opciones antes que perder el balón, doctor. Se dice fácil desde acá arriba, lo sé. ¡Pedro! ¡Consigue el pase! ¡La llevará a buen puerto! ¡Amigos, es todo! ¡Se acabó el partido! ¡Bueno, pudo ganar cualquiera! ¡Tuvieron quizás mala suerte y tampoco les favorecieron mucho los rebotes! ¡Cambivo es la justicia! ¡El día de hoy tenía que haber terminado el partido en un empate! ¡Y ni modo! ¡Acabaron perdiendo! ¡Es momento de cerrar la transmisión! ¡A nombre del señor García y Martinoli, muchísimas gracias! ¡Ha sido una extraordinaria noche de fútbol! ¡Doctor García, un placer como siempre! ¡Muy agradecido, señor Martinoli!